Como estoy enamorado, déjate de mí, como estoy enamorado, déjate de mí, que a veces me quedes fuera, me dejas por pobre, cuando se ayuda, recorte, yo soy brote, cuando se ayuda, recorte, yo soy brote. En el pañal guardé, está mi martillo, en el pañal guardé, está mi martillo, venga, porque me olvidaste, si yo no te olvido, venga, porque me olvidaste, si yo no te olvido. Nos vamos, dice. Ok, si por cierto, si usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce, cantaores, colores, buenos amores, y muchos santos para que adore, ok, es toda una conexión como un corrillo, chocó, vallecá, fue muy pesado de Nariño, todo este repertorio me produce orgullo, y si somos tantos, ¿por qué estamos tan alcocho? ¿Cómo dice? Ustedes son bruto a un lado, hay gente trabajando pero son contados, oye, allá las brillan, a flanquerqueado, me preguntan si no ha cambiado, si es tan fielado, si lo ha confiado, lo ha vacilado, ni dejaste el que está malo, o te lo ha rubiado. Hay mucha calentura, es buena aventura, y si sos chocono, sos al hecho por fortuna. Como dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Nos sufre la región Nos pinta la raza y el ton del sabor Somos malditos ¿Cómo? Estamos unidos Nos sufre la región Nos pinta la raza y el ton del sabor Regalamos una historia a Valle de Bufar Vamos ahí Arriba todo el mundo El Choquitá ¡Valle de Bufar! ¡Valle de Bufar! ¡Valle de Bufar! ¡Oye! Lo que es que ya estamos creando Y solo con un beso, yo no me sé, en una mujer, si soy la cien por cien, ella sabe de su mirada, yo te quiero vivir, vivo en el mundo de su inacio, vivo en el mundo de su inacio, junto a la malla de su hueso, soy de la verde huella, cerca de su cadera, mi cuerpo es siempre a mi cuerpo, ella me hace la verdad, en el mar de sus ojos, yo solo quiero estar entre su lado rojo, solo quiero naufraga, cerca de su sonrisa, ella es mi cuarto y mi mar, vivo en el mundo de su hueso, yo también quiero besarte, no puedo dar un por favor, aquí en mi espalda soy la mayoría, se trata de irme, lo hace su sonrisa, habla que yo quiero que te pierda, me vuelve la razón, yo te quiero que te pierda, entre tu y yo, con la malla de su hueso, vivo en el mundo de su hueso, yo no pienso no aprender, porque ella es mi amor, yo soy parte, no hay su piedad, me tiene entre sus manos, Para hacerlos de Macau, para hacer vivir en la sede Ella me hace navegar, de llevarle sus ojos Yo solo quiero estar, este es un labio rojo Solo quiero batallar, cerca de su sonrisa Ella es mi papá, que hay más, que hay más ¡Valle! ¡Valle! ¡Valle con Macau! Estuvo el chau, que hay más, que hay más ¡Valle! Se pone despertando que ella es de pura mujer Porque soy el campeón que te va a enloquecer Y yo también solo para un caballero 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 Y vuelvo siempre al mismo corazón Ella me hace la vela, tiene más de sus ojos Yo solo quiero nada, este es un lagador Solo quiero nada más allá, cerca de sus amigas Yo ya me importa, no hay vida, no hay vida Déjame robarte un beso que me llevas a la vida Como en el arco de esos viejos que no gustan Si me sientes mariposa, solo que se me hiciera Déjame robarte un beso que me enamora y no te va a dar Déjame robarte un beso que me lleve a la rama Y vuelvo siempre al arco de esos viejos que no gustan Si me sientes mariposa, solo que se me hiciera Déjame robarte un beso que me llevo a la rama Déjame robarte, el corazón, déjame escribir con la canción Quíteme y ponme y beso, os perdamos los dos Déjame robarte un corazón, déjame subir desde la canción Para que bailes muy buenas